DIVISIÓN SINTÉTICA El primer paso para la división sintética es igualar el divisor a cero. 3A tiene que valer 1 para que 1 menos 1 sea cero. Solo si 3A es igual a 1, el divisor será igual a cero. Por lo tanto, 3A tiene que valer 1. ¿Cuánto vale A para que 3 por A sea igual a 1? ¿Cuánto? A vale 1 tercio, porque si multiplico 3 por 1 tercio, 3 se simplifica con 3 y queda 1. Cuando A vale 1 tercio, 3 por A es igual a 1. El dividendo es de cuarto grado, 3A elevado a la cuarta, menos A elevado al cubo, menos 6A. En este polinomio, la letra A al cuadrado no existe. Si no existe la letra A al cuadrado, se sobreentiende que su coeficiente es cero. Por eso, cuando se bajan los coeficientes, se anota 3, menos 1, 0, que es el coeficiente de A al cuadrado, menos 6 y 5. ¿Cuánto? El valor de A se anota a la izquierda, 1 tercio. Se baja el primer coeficiente, 3, y se multiplica por el valor de A, 1 tercio. Al multiplicar, se multiplica el 3 por el numerador y se divide entre el denominador. 3 por 1, 3. 3 entre 3, 1. El resultado de la multiplicación se anota en la siguiente columna, y se resta porque son de signos opuestos. Menos 1 más 1, 0. 0 se multiplica de nuevo por el valor de A, por 1 tercio. 0 por 1 tercio, 0. 0 más 0, 0. Y este 0 se vuelve a multiplicar por 1 tercio. 0 por 1 tercio, 0. No hay que olvidar que se multiplica por el numerador y se divide entre el denominador. Menos 6 por 1, menos 6, menos 6, menos 6 entre 3, menos 2. Menos 2 se anota aquí, debajo del 5. 5 menos 2, 3. 3 viene a ser el residuo. Para hallar el cociente, todos estos resultados se dividen entre el coeficiente de la letra A en el divisor. La letra A es la misma que la letra del dividendo y del divisor, la letra A. Pero se anota con un exponente menor que el dividendo. A elevado a la cuarta, A elevado al cubo. Siempre se debe dividir todos estos números entre el número que está acompañando esta letra. Y de esa manera se obtiene el cociente. Estos dos términos que tienen coeficiente cero, no es necesario anotarlos. Así que A al cubo menos 2 es el cociente, y 3 es el residuo. De esa manera, queda resuelta esta división por división sintética. Dividir los siguientes polinomios. Así pues... Y no es necesario... 1. De esa manera, queda resuelta. ¿Se Sum своим debido a la letra A para la letra A para la letra A para la letra A para RUSS? Gracias.